¿Qué es el sector financiero? Normalmente el sector financiero, así como el asegurador, acostumbran a ir de la mano. Pero al menos en el caso que nos ocupa en los últimos meses, no está ocurriendo así. Mientras muchos bancos cotizan en los mínimos anuales, MAFRE cotiza en este momento los máximos del año, revalorizándose en el entorno del 17%. Es más, técnicamente hablando, lo que tenemos es un impecable canal de cista desde comienzos de enero hasta hoy. Así, la semana pasada el precio se apoyaba a la base del canal y desde ahí se reestructuraba de nuevo la alza con paso firme, marcando nuevos máximos anuales en los 2,66-30 euros. Llegados a este punto, nadie puede decir que el título no pueda dirigirse en las próximas semanas a la zona de resistencia que presenta la parte alta del canal, ahora las inmediaciones de los 2,75 euros.